la navidad está por llegar y a menos de que seas todo un grinch estoy seguro de que ya tienes tu casa decorada con un montón de cosas navideñas pero te has preguntado qué significa en realidad cada uno de ellos si lo quieres saber ponte cómoda y cómodo que hoy te muestro el verdadero significado de los adornos navideños el arbolito de navidad empezamos con el objeto más representativo de esta temporada pues casi en todas las casas negocios o centros comerciales ayuno durante las fiestas decembrinas y aunque cada adorno que le ponemos tiene su propio significado el cual veremos a lo largo de esta lista el pino de abeto en sí tiene el suyo ya que al no perder su follaje verde durante el invierno simbolizan la vida eterna campanas generalmente las campanas navideñas son utilizadas para adornar las puertas ventanas y las ramas de abeto y aunque en la antigüedad se pensaba que servían para ahuyentar los malos espíritus el verdadero significado fue tomando forma con el paso del tiempo y a la fecha de hoy estos representan la alegría del nacimiento del niño jesús y la llegada de la navidad las esferas estas bonitas esferas que encontramos de todos los tamaños en la actualidad no solo sirven para que el arbolito se vea más bonito sino que el origen de estos adornos se remonta a muchos pero muchos años atrás al 680 después de cristo para ser exactos donde san bonifacio colgaba manzanas en los abetos como representación de las tentaciones del hombre sin embargo con el tiempo se cambiaron por esferas de cristal y con ello su significado mientras que para los cristianos simbolizan los dones de dios hacia los hombres para otros representan la abundancia y la fecundidad de la tierra series de luces las luces de navidad son parte fundamental para decorar nuestros hogares en estas fiestas decembrinas aunque después llegue carísimo el recibo de luz auxilio me desmayo si bien existen un montón de teorías sobre el origen de estas luces todas llegan a la conclusión de que estas representan el momento en que la virgen maría trajo al mundo al niño jesús como dato curioso antes de la invención de la electricidad se utilizaban velas y en el caso particular de alemania del siglo 17 solo la clase alta era quienes las utilizaban que elegancia la de francia la estrella según la historia que todos ya conocemos la historia de belén fue la que guió a los reyes magos hasta el lugar donde nació el niño jesús y aunque hoy en día existen de diferentes formas y colores todas significan el camino y la esperanza generalmente se colocan en la punta del arbolito de navidad el 24 de diciembre por la noche y cuéntame en tu familia si lo hacen déjame tu comentario muérdago en algunos países anglosajones es muy común colocar muérdago sobre las puertas y ventanas y a menudo nos han hecho creer que cuando una pareja se coloca dentro de él se tienen que dar un beso totote pero en sus orígenes no era así pues durante el siglo 19 en francia e inglaterra los indigentes pedían limosna por pascua con hojas de muérdago en la mano ya que esta planta se considera de buena suerte así que la próxima vez que estés debajo del muérdago y al lado de la chica que te gusta ten cuidado pues si ha visto este vídeo ya no podrás robarle un beso sin que te dé una cachetada dos ojos espero que les haya gustado este vídeo y lo más importante que pasen una feliz navidad en compañía de sus seres amados de mi parte reciban un fuerte abrazo y mis mejores deseos nos vemos en un próximo vídeo chao ah